Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en un nuevo programa que vamos a tratar de llevar a largo plazo. Esperamos llegar al millón de programas. Vamos a empezar con el programa número uno. Así es que esto va a depender más que nada de la aceptación de la gente. En este momento vamos a tocar un tema que en este momento es importante. Hoy estamos a día 5 de enero del año 2021. Se supone que ya deberían de estar dándolas lo que es la pensión, el pago de la pensión de adultos mayores, que ya es a nivel constitucional. Universal. Y universal. Estamos hablando de universal de todo México. Y pues la gente sí está un poquito desesperada. Por eso no es que nos atrevimos a dar este programa. Vamos a ver este tema para saber qué es lo que está pasando. No va a haber un moderador. Simplemente va a ser una plática de ideas de lo que creemos que está pasando o no está pasando. Entre dos canales de YouTube, que en este caso es Vaquita Política y JLGB1 AMLO México. Que soy yo el mero mero de ese canal. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Bueno, ya estamos aquí y el tema que no lo mencioné muy claro va a ser cuándo pagan exactamente qué día pagan la pensión de adultos mayores. Que para esto, normalmente siempre avisan... Bueno, el año pasado, estamos hablando del 2020, se ha venido pagando el primer día hábil de cada mes. Ha sido súper constante el gobierno. El primer día hábil ya está en los bancos. Algunos atrasan, pero a la gran mayoría le empiezan a depositar, sobre todo los que tienen tarjeta, les empiezan a depositar el primer día hábil de cada mes. Pues se termina el año y... Alguien por ahí le pregunta al presidente, uno de los últimos días del año, que cuándo se va a pagar. Porque no ha habido aviso, no hay nada en Secretaría del Bienestar. No está funcionando como debía de funcionar, a mi forma de ver. Porque no tienen información. Tienen menos información que la que el mismo presidente maneja. En este caso, por ejemplo, el presidente anunció... Ahorita vamos a pasarles un pedacito de... Sí la tenemos, ¿verdad? De la mañanera. Sí, sí la tenemos. ¿Qué día es? Del día de hoy, 5 de enero. No, no, no. La mañanera donde él avisó... Ah, fue el 30 de diciembre, si no mal recuerdo. Pero te lo confirmo. Ok. Y entonces, resulta que en esa mañanera, parece que fue Víctor Blocks, el que un youtuber, le preguntó al presidente que si se iba a pagar doble y cuándo se iba a pagar esa pensión. Y el presidente aseguró que se iba a pagar en enero. Y que sí, que se iba a hacer doble. No doble porque se iba a dar doble dinero, un dinero extra, sino porque se iba a adelantar el segundo bimestre y se iban a pagar dos bimestres. O sea, enero, febrero, marzo y abril. Y el siguiente, pues ya sería en mayo. De eso no mencionó el presidente. Entonces, el problema es que ya estamos a 5 de enero. Y que la gente está desesperada porque en muchos canales se mencionó, pues por lógica, que ibas a empezar el pago desde el día 4. Resulta que no ha habido ni un solo pago desde el día 4. No ha habido pagos el día 5. Por ahí alguien dice dos o tres personas de entre 400 que ya le pagaron, que se lo dieron. Pero ya sabemos las fake news, así se dice, fake news en las redes. Y bueno, entonces ahorita queremos aquí con Vaquita Política, pues hacer una especie de... ¿Tú crees que está...? ¿Qué crees que esté pasando? Te pregunto yo. ¿O cómo ves lo que está sucediendo? ¿O quieres que veamos primero del presidente lo que dijo ese día? Eh, pues vamos, vamos a ver lo que dijo el presidente el 30 de diciembre. Ok, ya estamos aquí. Bueno, escuchen lo que dijo el señor presidente el día 30. Sí, fue el día 30 de diciembre del... 2020. 2020. En la mañanera. Ok. Adiós. Se van a entregar ya los apoyos a adultos mayores, a personas con discapacidad, a partir de enero. Eso es, no solo en Tabasco, no solo a los damnificados, en el país. Este... Se van a empezar ya a entregar los apoyos del año próximo. Ya se tienen los recursos autorizados. Todos los apoyos, este... Adultos mayores, niñas, niños con discapacidad, todas las becas, a partir de enero. Se tienen recursos. Estamos cerrando muy bien el año en lo económico, en lo financiero. No tenemos deudas y se está pagando a proveedores, se está pagando a contratistas. Estamos cerrando bien en lo financiero. Entonces vamos a disponer de recursos desde enero para empezar a dispersar estos fondos para el bienestar. ¿Mande? ¿Tenía doble las pensiones? Esa es la duda, la que yo le pregunto. No, no, no. Es la misma pensión, adelantarla. Adelantarla. Ahora que se requiere. Un poco lo que pasó con los momentos más difíciles de la pandemia. Aunque también ahora no estamos en una situación tan buena en cuanto a la pandemia. Pero hubo momentos muy difíciles y se adelantó el apoyo a adultos mayores. Lo mismo vamos a hacer ahora. Y que esto les va a ayudar mucho. Bueno, como ya escucharon, el presidente mencionó en esa conferencia del 30 de diciembre del 2020 que el pago iba a ser en enero y adelantado, o sea, doble. Cuatro bimestres. No estamos equivocados. Entonces, muchos youtubers y la gente y los mismos adultos mayores y la gente con discapacidad empezó a creer que iba a seguir la norma de pago el primer día hábil de cada mes. Entonces, el presidente dice enero. ¿Qué creímos todos, incluyéndome a mí? Pues que nos iban a pagar o que les iban a pagar porque yo no tengo esa pensión, obviamente. El día cuatro, que es el primer día hábil de enero, a partir de ese día. Todos sabemos que no depositan a todos, pero siempre es la gran mayoría, sobre todo en las tarjetas. Y a los que les pagan por telecom, pues no, se llevan distintas fechas en el transcurso de todo el mes. Pero al final del mes ya se acabó de pagar, de dispersar ese dinero. Pero, pues tu bajita política, ¿cómo ves? Que no han pagado todavía. Que llamo yo a la... Yo llamé esta mañana a la... A la teléfono del bienestar. Y, pues, sí te piden datos y señas de quién eres, de casi, casi, qué comiste en la mañana que desayunaste. Todo tu correo electrónico, tu teléfono y teléfono particular y teléfono celular y tu código de... De dónde vives, postal. Pero la verdad te dicen... Instagram. No tenemos información de nada. Lo único que sabemos es que se les va a dar un bimestre. Pero se va a dar en enero, se va a dar, ¿qué día? No, no tenemos información de eso. Hay que esperar la información oficial. Hay que esperar la información oficial en donde parece que la página de Facebook del mismo Bienestar... Bienestar... De Secretaría del Bienestar. Y en los noticieros. Y en la conferencia mañanera. Quiero pensar que se revienen los noticieros de la televisión. Ya saben los que... Tanto chayotero que hay ahí. Pero bueno, no sé qué está pasando. Por eso es que estamos haciendo este... Debatito aquí entre nosotros dos. ¿Tú qué piensas que está sucediendo? Hay un problema. No hay dinero. El presidente se equivocó. El bienestar está mal informado. ¿Qué está pasando? Vaquita política. Pues está muy raro. La verdad es que tengo miedo. Porque, pues sí. Por el patrón que venían siguiendo ellos, que eran muy puntuales cada bimestre. Pues la mayoría de las personas esperaba que esta semana, incluso el día de ayer, empezaran los depósitos. Y más aún cuando el presidente le contesta a Víctor Bloch, el youtuber, que le confirma que se va a hacer el depósito en las tarjetas. O bueno, o sea, va a hacer el pago de las pensiones universales y discapacidad a partir de enero. Así lo menciona. Ya lo acaban de escuchar ustedes en el video. Entonces, sí, tienes razón. Ahorita lo que yo estoy viendo es que ya los adultos mayores, los que ven las redes sociales, que son los menos, pues están molestos porque dicen, ya fuimos al cajero. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no nos están pagando? Realmente yo creo que lo que ellos sienten es que no les vayan a quitar la pensión. Tienen miedo. Entonces, porque muchos dependen de esa pensión. A lo mejor los que tienen el IMSS, el ISTE, dicen, no, pues tenemos la otra, que es la grande. La chica no importa tanto, ¿no? Pero para los que solo tienen la chica, imagínense. Es su único medio. Entonces, la cuestión aquí es, bueno, síguenos comentando, por favor, te interrumpí. No, no, pues básicamente es eso, que sí está como raro que el bienestar llames y digan que ellos no han recibido la orden. Incluso sí hicieron énfasis en esa llamada, en que el pago que ellos tenían, del que tenían conocimiento, era solamente el bimestre. No el pago adelantado que mencionó el presidente en su conferencia mañanera. Entonces, eso es despierta todavía más duda. No tienen fecha de pago aún. Pero bueno, eso sabemos que, pues en enero corresponde mínimo que hagan el depósito del bimestre, que serían los 2.700, incluyendo ya el adelanto, que corresponde al año de 2021. Pero que digan que incluso que hagan énfasis en que nada más es un bimestre, cuando ya el presidente Andrés Manuel había confirmado que era pago adelantado. Eso es donde sí ya empieza a generar sospecha y que no estén cumpliendo la primera semana, sobre todo cuando ellos mismos saben que es una época difícil, que es una época de COVID, que aunque digan que no hay una inflación bárbara, pues los precios ligeramente sí están aumentando. Y es un año, hay que empezar enero, es cuesta de enero. Entonces, sí, sí genera mucha incertidumbre, la verdad. Así es. Bueno, pues yo les quiero comentar dos teorías que tengo. Igual y las dos están totalmente equivocadas, pues son las únicas que se me ocurren, porque sí está muy raro. Esto está muy raro, esto no huele nada bien. Y sí están creando mucha incertidumbre en una población de 9 millones de beneficiarios de este, lo que es entre 8 millones aproximadamente de adultos mayores y un millón de gente con discapacidad. Entonces, ¿qué está pasando? Teoría número 1. Quieren, sabemos todos que corremos con esta desgracia del famoso COVID-19 y todo lo que con él conlleva enfermedad y muchos, muchos decesos. Sobre todo, ¿de quién? De adultos mayores, que era la población más vulnerable. Entonces, hay la posibilidad de que estén haciendo una especie de limpia, que estén revisando certificados de defunción para empezar a depurar, a liberar pensiones. Para poder cumplir con muchos adultos que están en la fila esperando un lugar, gente que ya está, tiene un año o más esperando una pensión. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque quiero suponer que el gobierno no quiere ampliar su patrón de beneficiarios. Y entonces, tiene que esperar a que salgan unos para que entren otros. Esa es mi primer teoría. La más la hay, porque tengo la fuerte, la fuerte que miedo. Tengo miedo. La fuerte es que todo el mundo sabemos que este año es de elecciones, electorero. No, entonces, pues, ¿para qué nos hacemos tarugos? Parece que alguien está o quiere, es la otra posibilidad, sabotear el sistema. Sabotear lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Muy bien, que está llamando la atención en todo el mundo inclusive. Pero estos tipos están desesperados y van a hacer todo lo posible por sabotearlo. ¿Sí? Por echar abajo lo que Obrador esté construyendo. Entonces, esa es la segunda opción. ¿De quién estamos hablando? Pues ya sabemos que si es un problema electorero, solo hay dos partidos ya. La coalición de Morena y la coalición de los otros, que son Priano. O va por México, como le quieras llamar. Son dos. Ustedes, yo no les voy a decir, ya saben cuál es mi respuesta, pero ¿quién creen que pueda sabotear de esos dos partidos? Ahí se los dejo. Sucio, pero puede estar pasando. ¿Tú qué piensas, vaquita política? Ay, pues no sé. ¿O simplemente es una mala administración del gobierno porque se fueron o está quitando mucho tiempo las vacunas? Este, mira, o sea, es un momento complicado porque, como vemos en todas las mañaneras, ahorita la verdad es que el COVID sí pegó muy fuerte. A lo mejor a muchas familias no han tenido familiares cercanos, pero otras muchas ya tuvieron a gente muy cercana que se enfermó, que se enfermó fuerte, que algunos fallecieron. Entonces, la verdad es que ahorita AMLO sí está como que saturado con esto de las vacunas. Y es entendible. Sí, claro. Y ahorita en diciembre, pues ya dije, el Chainbound Diario está informando de todos, el porcentaje de... Sobre todo aquí en la Ciudad de México. Ajá, de camas disponibles, que cada vez es más limitado y que sí ha sido una época muy fuerte. Entonces, no sé si es una saturación de trabajo y entonces eso no les permitió administrar de forma correcta la entrega de los recursos, porque esa sería una, que a lo mejor esa sería mi teoría. Ojalá y sea esa. Que sea esa, que el gobierno, en vez de programarlo días antes de salir... Como la pensión del IMSS, porque ellos sí se les pagó el día 4. Sí, a las pensiones del IMSS se les prometió el día 4, salió publicado por el IMSS y el día ayer ya empezaron a cobrar. Es más, ellos desde el día 1 y 2 dijeron que ya hacían la consulta de sus estados de cuenta y ya parecía el movimiento. Pero como eran días inhabiles, lo pudieron retirar de sucursales y de cajeros ayer día 4. Y con los de pensión universal, no. Entonces digo, ¿por qué entonces el gobierno no se administró y no hizo lo mismo que el IMSS para ellos que ya dejaran la instrucción bancaria que se hace por medio del sistema y entonces a partir del 4 empezarán a caer? Eso es uno, que no se hayan administrado correctamente en el gobierno. O dos, que los bancos, que el dinero sí esté ya en todas las instituciones bancarias, que son digamos los intermediarios, y pues se están tardando en entregarlo, tomándose uno o dos días. No sabemos porque nadie dice nada. ¿Qué es que lo están jineteando? Pues no sé. Es otra opción. No sé. A lo mejor es el pago a los bancos. Porque los bancos siempre quieren llevar su ganancia. ¿Estás de acuerdo? Pues sí. Y no se les está quitando a los beneficiarios un porcentaje para administración del dinero en el banco. Entonces a lo mejor es su ganancia. No lo sabemos. No lo sabemos. Es que ahí estamos. Y van a salir muchísimas más especulaciones porque... No hay información. Y eso es lo que pasa. No hay información. Eso es lo que pasa cuando... No hay transparencia. Los primeros días de enero, al menos información debería de haber. O sea, si no está el dinero ya firme, no pasa nada. Pero sí está bien que al menos a la gente le digan, se les va a pagar entre día tal y tal. O sea, no creo que eso sea tan complicado para el gobierno decirlo. Pero bueno, pues esperemos a ver a que transcurran los días, a ver qué pasa. Ok, para hacer el primer programa ahí se los dejamos. Ustedes decidan, ustedes analicen con sus conocidos familiares. Pero lo que sí les podemos decir es que sí les van a pagar. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional. ¿Ok? De eso no se preocupen adultos mayores, gente con discapacidad. De que se les va a pagar, se les va a pagar. ¿Cuándo? Estamos a la expectativa. Seguimos esperando. Adiós. Bye. Adiós. 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 Adiós.